Hola, alumnos de Abla Pública, vamos a continuar hoy con nuestro curso sobre el sistema nervioso estudiando su anatomía. Para ello vamos a utilizar los materiales de OpenStacks, como siempre, os pongo el link abajo para que podáis acceder a toda esa cantidad de información que tiene. Asimismo voy a utilizar el Atlas de Anatomía Visual de Visual Body, que también podréis adquirir en vuestra tienda de Microsoft o cualquier otro sistema operativo que podáis utilizar. Así que nada, no se va a esperar más y vamos a empezar a ver esa anatomía. Bueno chicos, pues lo primero que vamos a ver es la propia anatomía del sistema nervioso. Aquí tenemos a nuestro colaborador, que está aquí, dándose un paseo, vemos que está bastante moreno, ha tomado el sol, eso quiere decirse que está cumpliendo el confinamiento y que sale a tirar la basura cuando hace mucho sol. Bueno, pero no nos interesa su exterior en este caso, así que vamos a... Lo siento mucho Pepe, vamos a quitarte la piel. Ahí estamos. Bueno, parece que Pepe está un poco más delgado, no ha ido a comprar lo suficiente. Así que nada, esto es lo que estamos viendo. En primer lugar, yo cuando veo el interior de un cuerpo humano como el de Pepe, pues lo que puedo observar es que es como si estuviera lleno de un montón de cables, aparte de los huesos, que es lo que más llama la atención, y bueno, en este caso los ojos también. Lo que veo es ese montón de nervios de ahí, y aparte del cerebro. Bueno, pues vamos a quitar... Bueno, vamos a ver primero qué función cumplen los huesos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, estamos viendo algo interesante que es... Bueno, faltaría de los huesos la bodea craneal, que es precisamente una de las primeras barreras que estaría cubriendo todo este cerebro, el cerebelo y toda la parte del encefalo que vemos aquí. Entonces, bueno, vemos que parte de los huesos de la cara, ¿vale? Pues sirven de apoyo a, por ejemplo, en este caso, los ojos, estos órganos sensoriales. Entonces, igualmente, vemos aquí un pavíeno auditivo que se introduce al interior del cráneo. Aquí tendríamos el cráneo. Y bueno, y parece que está conectado aquí por un nervio también. Entonces, vemos que sirve de sostén. Vemos cómo, sobre todo a nivel de columna vertebral, pues vemos cómo los nervios van saliendo de las vértebras, de entre las vértebras. Y se van sujetando en el resto de estructuras óseas. Entonces, bueno, pues esto nos marca un poco que la utilidad del sistema ósea, aparte de para sujetar los músculos y todo eso, para generar movimiento, pues también tiene algo que ver con el apoyo de los propios nervios, es decir, el apoyo del sistema nervioso. Vale. Bueno, pues vamos a quitar, vamos a devanecer todos estos huesos y nos vamos a quedar ya con algo que nos interesa ver. Vamos a quitarle también, vamos a ocultar los ojos. Y con esto ya tenemos una idea aproximada de lo que es el sistema nervioso a nivel anatómico. Entonces, vamos a hacer dos distinciones. Esas dos distinciones son que tenemos el sistema nervioso central, que estaría compuesto por el encéfalo. El encéfalo llegaría hasta la base del cráneo. Y luego, lo que es la médula espinal, que recorre todo lo que es la columna vertebral. ¿Vale? No sé si lo veis ahí bien. Bueno, pues todo esto, eso es la médula espinal. Y veis que se ensancha al final, se ensancha al final porque aquí acaba en el encéfalo. Bueno, entonces ese es el sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal. ¿Qué es lo que nos queda por ver del sistema nervioso a nivel humano? Pues el sistema nervioso periférico, que estaría compuesto por todo esto que vemos aquí, que son los ganglios, que son ensanchamientos, ensanchamientos, bueno, estos son nervios. Nos quedarían por ver lo que son todos estos cables que vemos aquí. Pues esos son nervios, que si os acordáis de vídeos anteriores, podrían ser sensitivos, como este por ejemplo, los nervios ópticos, esto es aquí, este y este. Pueden ser sensitivos, o por ejemplo, los nervios olfatorios, bueno, este sería el vulvo olfatorio, y el tractor olfatorio, pueden ser sensitivos ya que recogen sensaciones, o pueden ser motores, o incluso mixtos. Entonces, toda esta maraña de cables, eso es el sistema nervioso periférico. Parte de esos cables van a mandar señales, van a mandar señales que son voluntarias, que son básicamente los que van a mover músculos esqueléticos, mientras tanto otros, sobre todo estos que van hacia adentro, estos que están más internamente aquí metidos, eso es lo que van a hacer, va a ser mandar señales por medio del sistema nervioso autónomo, es decir, va a mandar señales de las cuales no vamos a ser conscientes, como por ejemplo el movimiento visceral. Bueno, con esto tenemos una primera visión, entonces, nada, ha quedado claro que el encéfalo y la médula es el sistema nervioso central, y luego tenemos los nervios que salen o parten del sistema nervioso central. Entonces, luego veremos con más detenimiento lo que son los nervios craneales, que aquí vemos unos cuantos, que parten de la base del cráneo, lo vemos aquí, y por el otro lado, los nervios, vamos a ver, los nervios medulares, que son todos estos que parten de la médula espinal, ¿de acuerdo? Todos estos que parten de la médula espinal, que llegan a inervar extremidades superiores, cintura escapular, extremidades superiores, como se ve aquí, pero también cintura pélvica y extremidades inferiores. Y esta parte de aquí, que también la veremos, pues es una estructura que se llama la cola de caballo, donde veis que, perdón, ahí, donde veis que parten muchísimos nervios, ¿vale? Es una estructura muy importante en el cuerpo, ya que se encarga de toda la nerviación de la cintura pélvica hacia las extremidades inferiores, ¿de acuerdo? Incluido algunos ganglios importantes, como el que aquí en par. Bueno, pues esto es básicamente la estructura. Gracias a Pepe, pues hemos tenido la oportunidad de apreciar esto de una manera sencilla y clara, porque, claro, hacer esto en la realidad, pues hay personas que sí que han intentado hacer modelos así, reales, pero ya veis que es todo tan delicado y tan fino y es tan complicado que cuesta bastante reproducir esto. Así que nada, bueno, espero que haya quedado más o menos clara esta parte, vamos a continuar con la siguiente. Bueno chicos, pues nada, sigamos viendo qué es lo que tenemos del sistema nervioso central, pero antes de empezar con él, lo que tenemos que saber, como ya hemos visto, es que como es un sistema tan importante para la supervivencia del organismo, lógicamente, si hablamos de evolución y hemos llegado hasta aquí, pues tendrá que haber algún mecanismo que proteja esa gran masa voluminosa de cuerpos celulares, de neuronas, que es lo que llamamos sustancia gris, las células de la glía y todo eso. Claro, entonces todos esos órganos que se forman a partir de ese tejido nervioso que ya vimos, pues tienen que estar protegidos. Y no solo van las células de la glía, como ya dijimos en su momento. En este caso, os he puesto aquí la imagen del cráneo de PP, pues porque es importante tener en cuenta que el cráneo es una estructura que surge en la evolución, pues para proteger el ámbito de la cefalización. Es decir, en la evolución, los animales tienden a ensanchar la parte frontal de su sistema nervioso, hablamos de cordados, entonces eso que se va ensanchando, pues de poquito a poco tiene que estar protegido, porque muchas veces era la parte, la cabeza, precisamente era aquella parte del cuerpo que estaba en contacto, en mayor contacto con el exterior. Nosotros lo hemos cambiado un poco, pues porque nos hemos puesto de pie, hemos, digamos, nos hemos metido de lleno en el bipedismo, y bueno, ya realmente la cabeza, pues no sufre tanto como en un animal, que es la primera barrera con la que se enfrenta al medio. Entonces, pero claro, venimos a la evolución de animales, de animales que tienen, que son cuadrúpedos, y que cuya cabeza, pues es lo primero que se enfrenta con el ambiente. Entonces, volviendo al tema, lo que estamos viendo es que el cráneo es una estructura dura, ya lo vimos en clase en su día, y nada, los huesos son de carácter plano, ¿para qué? Pues para dejar el máximo espacio posible en el interior. ¿De acuerdo? Entonces se crea una cavidad, una cavidad corporal, que se llama cavidad craneal, y que es la que me interesa. ¿Por qué os enseño el cráneo? Pues porque simplemente recordad, que va a ser importante para el estudio del cerebro, que bueno, el cerebro va a adquirir, precisamente la parte del cerebro va a adquirir los nombres de los huesos que la cubren. Entonces, como repaso rápido, pues este hueso que tenemos aquí, de frente, de la frente, el hueso de la frente, pues será hueso frontal. ¿De acuerdo? Entonces ocupa todo esto de aquí. ¿Vale? Repaso rápido. Luego, estos también son importantes a nivel del estudio del cerebro, ya que son los paretales, el derecho y el izquierdo. ¿De acuerdo? Luego tenemos otros dos aquí, que también son muy importantes. Vemos aquí nuestra orejilla, nuestro pabellón auditivo, ese cartílago, que se introduce dentro del hueso. ¿Vale? ¿Qué hueso es este? Bueno, pues si os acordáis, es el temporal izquierdo y el temporal derecho. También importantes para el estudio del cerebro. Entonces, yo cuando empiezo a hablar del lóbulo temporal, parietal y frontal, pues ya sabes dónde están situados. ¿De acuerdo? Detrás justo de sus respectivos huesos. Y me falta uno muy importante, el lóbulo occipital. ¿De acuerdo? Entonces, esto para como repaso rápido. ¿De acuerdo? Luego, aquí dentro, tengo unos huesos muy importantes, que sujetan el cráneo, sobre todo los fenoides, que es este huesecito de aquí, que apenas vemos. Pero este es muy importante, porque cuando hablemos de toda la parte de hipófisis y tal, pues hay que tener en cuenta este huesecito también, que aunque esté más interno, también es muy importante. Bueno, pues nada, esto a nivel de encéfalo. Encéfalo sería todo lo que está dentro de la cavidad cránea. Y luego tenemos una cavidad medular, es decir, en la médula espinal, la médula espinal se encuentra surcando una cavidad posterior del cuerpo, que es la que se conoce como cavidad medular, y que la recorre de arriba a abajo. Pues justamente esto es lo que se conoce como columna vertebral. Y es otra protección ósea que lo que está protegiendo la médula espinal. ¿De acuerdo? Entonces, en cada vértebra hay un orificio, lo veis ahí, ¿vale? Que permite el paso de la médula espinal por el interior. generando esa cavidad medular de la que hablábamos anteriormente. Bueno, pues nada, ya tenemos cráneo, columna vertebral, protecciones óseas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, habiendo visto esto, bueno, vamos a ver cómo quedaría con su sistema nervioso dentro, y le vamos a quitar por ejemplo el hueso frontal, ¿vale? Lo ocultamos, y vemos que efectivamente, pues ahí está el lóbulo frontal protegidísimo. Le quitamos el occipital, ocultamos, y ahí, pues tenemos nuestro lóbulo occipital, más el cerebelo, que estaría ahí justo en la base del cráneo. Y si quito un hueso temporal, pues veo el lóbulo temporal. Y si quito un hueso parietal, pues veo el lóbulo parietal, que está ahí dentro. ¿Veis que tiene un brillo ahí raro? Esto dice, uy, el cerebro se ve extraño, ¿por qué tiene ese brillo? Bueno, pues porque cuando yo elijo esto, resulta que estoy eligiendo una de las tres envolturas membranosas, que se denomina meniges, y que están protegiendo el encircimiento. El céfalo y la médula espinal. ¿De acuerdo? Entonces son envolturas membranosas. Si yo lo ocultara, pues en este caso, a ver, ahí ya se me ha ido. Bueno, en ese caso, lo que vería sería otra capa meningia, y si quitara esa, otra capa meningia debajo. Pero en este modelo no lo podemos apreciar bien. Voy a cambiar y os voy a poner una diapositiva de OpenStacks, para que lo veamos correctamente. Bueno, pues aquí está nuestro diagrama, con el que vamos a poder apreciar lo que son las envolturas membranosas. Así que, que nada, vamos a echar un vistazo. Bueno, veis que tenemos aquí nuestro hueso, como hemos visto antes, ¿de acuerdo? Y vemos aquí, que justo debajo del hueso, hay una capa que se llama la dura madre. ¿De acuerdo? Entonces, como su propio nombre indica, es una capa dura, es bastante correosa, difícil de retirar, en una operación, por ejemplo. Y esta, a su vez, esta capita, vemos que más o menos, tiene como dos partes, o está señalando dos partes, pues eso es que, consta de dos capas. Entonces, bueno, pues simplemente, la que está unida, a la superficie interna del cráneo, forma la capa perióstica, ¿de acuerdo? A la parte interna del cráneo, esta sería la parte perióstica. Mientras que la otra, como está en contacto, con la siguiente envoltura meningia, pues se llama capa meningia. ¿De acuerdo? Bueno, vemos aquí, que bueno, que tenemos aquí, estas venas, ¿vale? Este sinos agitar superior, estos son senos, ¿vale? Que tenemos aquí en el interior, pero vamos a ver cuál es la siguiente capa. Bueno, la capa intermedia, esta que se ve aquí, como si fueran hilillos, ¿vale? Que parece como una tela de araña, ¿vale? Pues esa es la que se llama aracnoides, porque aracnida significa araña, por eso el nombre de la capa. Entonces, bueno, vemos que presentan estas extensiones, que parecen cuerdas, y que, bueno, pues lo que hace, es que precisamente, gracias a, digamos, a esta disposición que tienen estas trabéculas, aracnoides, lo que hace, es que se crea un espacio, subaracnodio, con lo que se une esta capa, con la membrana más interna, que va a ser, precisamente, lo que se conoce como, pía madre, ¿de acuerdo? Bueno, sería esta de aquí, ¿de acuerdo? Esto sería, ya, el cerebro, esto sería, otro cerebro, ¿vale? Bueno, la otra parte del cerebro, en este caso parece, podría ser una cisura, ¿vale? O a lo mejor, la diferencia entre los dos lóbulos, pero, vemos, dura madre, externa, luego, aracnoides, interna, y luego, la que está en íntimo contacto, ya con el cerebro, esa es la pía madre, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la pía madre, lógicamente, como está en directo, estrecho contacto, con el cerebro, en este caso, es mucho más delicada, básicamente, porque se une, a la superficie, de, o bien del encéfalo, o bien de la médula espinal, y está tan pegada, que sigue todos los pliegues, por ejemplo, del encéfalo, todos los pliegues que se pueden encontrar en el cerebro, ¿de acuerdo? Entonces, os sonará, que hay una enfermedad que se llama meningitis, la meningitis consiste, precisamente, en una inflamación de estas meninges, con lo cual, bueno, la inflamación de las meninges, puede, está provocada por virus, o incluso por bacterias, y, el problema es, que, al fin y al cabo, estos son membranas de protección, están protegiendo el encéfalo, la médula, si esa infección, traspasa las meninges, puede llegar a infectar, también, el, lo que es el, el tejido nervioso, si esto ocurre, por ejemplo, a nivel de desestima nerviosa central, podríamos estar hablando de una encefalitis, que consistiría en una inflamación del cerebro, bueno, entre, vemos, hemos hablado de las aracnoides antes, hay una cosa muy importante, que también protege el cerebro, que es el conocido líquido, cefalorraquidio, o LCR, ¿de acuerdo? Entonces, se encuentra, entre medias de las meninges, también se encuentra, en, cavidades internas, del encéfalo, llamados ventrículos, y también, se encuentra, en el, en el canal central, o, de la médula espinal, conocido como el péndimo, ¿vale? Entonces, este líquido, cefalorraquidio, lo que hace también es, digamos que, genera una función de protección, frente a, a los impactos, y además, además, es muy importante, porque ayuda, al ser un, un humor interno, un líquido interno, un líquido intersticial, bueno, no intersticial, pero sí, un humor interno del cuerpo, lo que hace, es ayudar al intercambio de nutrientes, entre el encéfalo y la sangre, con lo cual, pues, es, es importante también conocer, que hay ese nivel de protección, a nivel de amortiguación, gracias a, a este líquido. Bueno, pues, hasta aquí, lo que son las estructuras protectoras, del sistema nervioso, espero que os haya quedado, más o menos claro, pues nada, en los, en las siguientes clases, vamos a ver, la anatomía, del sistema nervioso central, así que, no os preocupéis, que vamos a empezar, de lo más sencillo, a lo más complicado, aunque ya os advierto, que, que bueno, aquí tiene su mega, no os preocupéis, os espero en el siguiente vídeo, y muchas gracias por estar ahí, como siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!